¡Muy bonito! ¡Está muy bonito! ¡Me ha gustado mucho! Acabo de llegar y me está gustando, muy bonito, está muy animado todo, muy alegre. Similar a lo de otros años, el año pasado, el año anterior, está muy bien, está estupendo, a mí me gusta, está muy bien decorado, sobre todo la Plaza España y San Francisco. Es que no he visto mucho, solamente un trocito de calle, el corte inglés, que tampoco me había fijado, pero muy bonito lo veo. Muy bonito y sobre todo también el árbol de Navidad que ponen siempre todos los años, la verdad es que es muy bonito, la ciudad es muy bonita. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one hearse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one hearse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride. And soon this funny bride. And soon this funny bride was seated by my side. The horse was lean and lame. Miss Fortune seemed to slut. He got into a drifted bank and we, we go upside Jingle, dance, jingle, dance, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh Jingle, dance, jingle, dance, jingle all the way Pues me parece muy bonito, la verdad A mí me gusta mucho pasear He venido esta semana a Badajoz y ya me entero que están las luces puestas Y los decorados encendidos y voy a visitarlos Ahora mismo porque me he escogido sin tiempo Pero sí, me gusta mucho, está muy bien A mí me encanta la zona de la Plaza de San Francisco Sí, me gusta mucho Y también el árbol, la plaza del ayuntamiento En general lo decoran muy bien, ahí me gusta Bastante bonito Jingle, dance, jingle, dance, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh Hey, jingle, dance, jingle, dance, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh Hey, jingle, dance, jingle all the way Jingle, dance, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh Dashing through the snow Dashing through the snow in one horse open sleigh All the fields we go, laughing all the way Bells on Bob Day ring, making spirits bright What fun it is to ride in one horse open sleigh Hey, jingle, dance, jingle, dance, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle, dance, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh A day or two ago I thought I'd take a ride And soon this funny bride was seated by my... La verdad que es bastante original, es muy llamativo Y para la gente así que está por aquí en las compras Y con los niños, está bastante bien He estado por ahí por la plaza Por donde está, por los packs Que al final cuando sale los fines de semana Está bastante bien y bastante bonito Y luego por aquí San Francisco, el corte inglés también Sí, está todo muy iluminado, muy bonito ¡Gracias! 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 Bueno, pues la verdad es que no está mal del todo! O sea que ya no me acuerdo del año pasado Yo considero que está bien el alumbrado No puedo valorarlo respecto al año anterior Porque realmente es que no me acuerdo ya Como estaba, cada año es distinto Pero está bien, vamos Bueno, aprobado Es casi notable ¡Gracias! 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 A mí este año me ha parecido un poco más iluminado Y sobre todo cuando hicieron el cante del coro Ahí en la puerta del corte inglés Me pareció muy bien mejor que el año pasado y me gusta más. ¡Suscríbete al canal!